Durante esta semana de diabetes se van a realizar una serie de actividades, diversas actividades, empezando por conferencias impartidas por expertos en sanidad, también mesas informativas en el Hospital de Santa Lucía, la ruta senderista, también que ya va siendo tradicional, la marcha solidaria, las retinografías y, como digo, la lectura del manifiesto. Ni qué decir tiene, ¿no? Lo que ha supuesto para Sodicar, como para tantas y tantas entidades, el paréntesis, el negro paréntesis del 2020. Es una especie de pozo negro que todos queremos olvidar, que nos ha impedido desarrollar una vida normalizada dentro de cada asociación y dentro de las actividades y los fines de cada asociación, pero que por fin podemos dar un poco por terminada, y ojalá, y retomar estas actividades presenciales como se venían haciendo hasta ahora. Entre los objetivos de Sodicar está, por supuesto, la sensibilización de la sociedad. Y al hablar de la sensibilización de la sociedad, pues no solamente el que se conozca, porque la diabetes a lo mejor es una enfermedad que todo el mundo piensa que conoce, porque ¿quién no tiene un pariente, un conocido, un amigo con diabetes? Pero realmente conocer en profundidad las causas, los motivos, las formas de evitarlo, que es precisamente lo más interesante que yo creo que se puede difundir a través de estas jornadas, cómo evitar y cómo poder llevar una vida que reduzca en la medida de lo posible la aparición o el desarrollo de esta enfermedad. Precisamente por eso, las actividades que se van a realizar durante toda la semana no van dirigidas a enfermos de diabetes ni a familiares diabéticos, sino que están dirigidas a todo el público en general que se puede informar correctamente de todo lo relativo a esta enfermedad, como digo. Cómo organizar, en el caso de las personas de las familias con diabetes, es interesantísimo, cómo organizar el menú incluso de la semana o cocinar para varios días, pues ya sabemos, los tiempos que corren, la falta de tiempo, la falta de planificación, muy interesante. Lo imparte nuestra colaboradora, la nutricionista Marisol Sánchez, y yo creo que lo va a hacer de una manera amena y la convocatoria para esta conferencia ha tenido un éxito tremendo y esperemos que sea del agrado de quienes concurran. Bueno, la mala noticia es que para el martes 9, que teníamos preparada la conferencia de la inteligencia artificial aplicada a la diabetes, muy interesante, impartida por el doctor Borrachero, conferenciante muy puesto en estas LIDES, y bueno, por imponderable de índole personal, pues hay que aplazarla. En fin, no va a ser este martes, pero será más adelante en cualquiera de nuestros actos que vienen una vez cojamos ya la velocidad de crucero. Bueno, el miércoles 10 de noviembre tenemos la mesa informativa en el Hospital de Santa Lucía, contamos con la presencia de personal de la Aferencia de Salud, que también hay que decir que están ahí a cualquier cosa que solicitemos. Para el jueves 11 tenemos el Sendero Azul, 10.000 pasos por la diabetes, el Sendero Azul con la colaboración de Senda Senior, a quienes hay que agradecerles, porque, en fin, también son otros incondicionales, inasequibles al desaliento y animosos, y yo creo que va a haber bastante ambiente, vamos a tener niños de colegio, en fin, va a haber buen ambiente, esperemos que el tiempo acompañe y sea un día, en fin, lucido y que lo podamos disfrutar. Y el viernes 12 de noviembre, en el Salón de Actos de la CAM, pues, bueno, gracias a Álvaro Valdesueiro, lo he dicho bien, el director gerente de la Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena, bueno, nuestra asociación es muy de Cartagena y queremos hacer todos los actos que podamos con, en fin, con gente de la cantera y gente de Cartagena, de la comarca, ¿no? Que, bueno, ya lo dice el anagrama, Sodi Gar. Bueno, pues, es un concierto, pero al concierto había que ponerle un título y decidimos que fuese diabetes y musicoterapia. Lo va a presentar nuestro socio colaborador también, Javier Nieto, y creemos que va a ser, no quiero adelantar mucho más, pero creemos que va a ser un acto ameno y, bueno, nos va a venir muy bien. O sea, hablar de diabetes no es incompatible con hablar de música, es más, la música seguro que tiene efectos muy beneficiosos para nuestra cronicidad y para muchas otras, ¿no? Pues también animamos a que, bueno, todos estos actos son previa inscripción, creemos que todavía estamos un poquillo con el tema de medidas y demás y queremos que, aunque lo dicen bien claro los programas, pero a veces no leemos las letras pequeñas, ¿no? Y ya para el domingo tenemos la marcha solidaria virtual, Unidos por la Diabetes, que, bueno, al caer en domingo y también, como hemos andado con las incertidumbres y un día complicado para mover intendencias y demás, pues también decidimos que este año fuese un acto virtual. Bueno, ¿de qué se trata? Pues, bueno, de que todos quienes salgáis a caminar ese día hagáis una foto, la subáis a vuestras redes, Unidos por la Diabetes FT, arrobasodicar en cualquiera de las redes, ahí estamos, y se puede participar y colaborar también virtualmente adquiriendo el dorsal solidario, el dorsal solidario es un 3 euros el adulto y un euro el infantil, y con el dorsal regalamos un vale sanitario, un vale para, gracias a, contamos con la colaboración de Practiser, con este vale podéis ir a Practiser a que os hagan una limpieza bucal gratuita, que, bueno, eso al menos una vez al año. Y, bueno, ahí vienen las instrucciones como participar en el programa, lo tenéis todo, donde ingresar el donativo, donde mandar la copia del ingreso para hacer llegar el dorsal a cada cual, ¿no? Y ese día tendremos el manifiesto del Día Mundial, el día 14, que es el nuestro día, el Día Mundial de la Diabetes, y será la lectura del manifiesto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.